FUNCO ELECCIONISTAS ALREDEDOR DEL MUNDO, HOLA QUE TAL, BIENVENIDOS A MI CANAL QUETZAL POPS MX, pues el día de hoy amigos, un error en el Funko Pop de Roronoa Zoro, hace que su valor se quintuplique, así es amigos, no me gusta traer videos de piezas que ya traje, de piezas que ya creé videos, pero en este caso amigos, pues tengo que hacer una excepción, la comunidad Funko Leccionista anda bastante alterada por el Funko Pop de Roronoa Zoro, aquí no pasó nada, y no solo porque es uno de los mejores moldes con los que empezamos este 2024, sino porque un pequeño error está volviendo a todos locos, así que acompáñenme, no se despeguen, no es sorpresa para nosotros amigos, que ya tenemos tiempo coleccionando estas piececitas, que en algunos momentos, por algunas razones, ocurren ciertos errores, errores en la caja, errores de tinta, errores de mal impresión en los nombres, errores tanto como para bien, como para mal, y no es sorpresa para nosotros, que en las piezas, que el error sale mejor que la pieza regular, pues tiende a ser una pieza más querida y más alta en su valor, en este caso amigos, pues con este zoro que tenemos acá, acaba de pasar algo en las últimas horas, una persona se dio cuenta que al pegarle la luz negra, la luz UV, brilla como si fuera una pieza black light, ahora las imágenes que circulan en el Instagram, pues hacen que se vea muy padre el Roronoa Zoro, bajo el efecto de esa luz UV, así que obviamente amigos, pues a mucha gente le gustó, pero al ser un error en algunas piezas, pues obviamente esa pieza se empezó a vender más cara, estoy seguro amigos, que va a haber revendedores arrepentidos, porque no es un error del que nos dimos cuenta en el momento, créanme, acá en Estados Unidos, mucha gente revendió los Roronoa Zoro, antes de darse cuenta de esta situación, el precio de reventa de Zoro acá andaba en 35 dólares, ahora la pieza con el error black light, ya está marcada en la guía por 150 dólares, ahora amigos, yo hasta ahorita no lo he probado, yo compré dos Roronoa Zoro, uno ya se lo entregué a mi primo, y a mí me queda este, que fue el que abrí en el video del unboxing, y aquí pues van a acompañarme ustedes a ver si tuvimos suerte, a ver si es este Roronoa Zoro con el efecto del error en la pintura. Bueno amigos, pues el día de hoy nos tocó improvisar, ustedes saben que siempre cuando les voy a traer el glow de una pieza, pues ya tengo encendida la luz negra, pero en este caso, pues es diferente amigos, ya que esta pieza no trae un glow, es un error en la pintura que hace que parezca black light, ahora, no se va a quedar amigos, una vez prendiendo la luz negra y apagándola después, no se va a quedar brillando, no amigos, el efecto es para cuando prendas la luz, cambie la forma en la que se ve, así que lo que tengo entendido es que el cinturón verde, el de la cintura, es el que va a relucir, cosa que en el que no trae el error no ocurre, así que esperemos amigos y tener suerte y sea este al que le brille el cinturón en verde, vamos a prenderla aquí en 3, 2, 1 y ahí está amigos, afortunadamente, miren nada más, tuvimos suerte, ahí está el error, como pueden ver se nota bastante, con el efecto de la luz UV, brilla mucho amigos, si les parece que brilla bastante en el video, teniéndolo frente a ustedes, resplandece aún más, ahora, me gusta también como brilla toda la sangre, miren nada más, muy buen efecto, en el regular amigos, no sé si la sangre también brilla, así que, pues ese será un detalle extra, en caso de que no brille en el regular, en el que no trae el error más bien, en este caso, pues aquí, como ustedes lo pueden ver, brilla lo que es la sangre, brilla lo que es el cinturón y se ve bastante bien amigos, para esa gente que tiene su cuarto oscuro y tienen a luz UV, se verá espectacular, este error o no a Zoro, aquí no pasó nada, obviamente amigos, pues yo espero, imagino que va a ser un error, que también tendrán las piezas de este molde con sticker Special Edition, porque yo se los dije, espérenla con sticker Special Edition, no paguen el precio de reventa, y ya amigos, allá en Taiwán, ya empezó a circular con sticker Special Edition, ahora, obviamente va a haber una variación en los precios, tanto el que traiga el error en Special Edition, como lo hay en el de Hot Topic, amigos, no sé de cuánto vaya a ser, amigos, ahorita son 150 dólares, imagino que cuando empiece a surtirse el Special Edition, esos 150 dólares empezarán a bajar, en México el sticker Special Edition, con el error, no imagino que la gente vaya a andar pagando 3 mil pesos, si mucho, 1500, 1700, 2000 como máximo, y eso dependiendo que tanto Special Edition, con error, empieza a llegar al país, también, obviamente, hay fanaticada, fuera de Estados Unidos, que priorizan los stickers americanos, pues, obviamente, va a haber gente que les va a cambiar el sticker, le van a quitar el Special Edition, y le van a poner el de Hot Topic, es muy sencillo, amigos, distinguir, cuando eso hacen, porque aquí se los voy a mostrar, cuando viene de Hot Topic, viene con ese sticker, ese código de barras, de 14,90, ese es que lo compraron en Hot Topic, amigos, así de sencillo, para que, si ustedes reciben, no, que es de Hot Topic, y no trae ese sticker, pues no, amigos, más bien le cambiaron el sticker, le pusieron uno de Hot Topic, y le quitaron el Special Edition. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Cómo ven este pequeño error? Mucho mejor de lo que esperaban en esta pieza, háganmelo saber en los comentarios. Y, pues, bueno, amigos, pues, hasta aquí el video, y hasta aquí el misterio, con este Roronoa Zoro, aquí no pasó nada. Espero que el video les guste, amigos, si es así, les pido de favor, que le den like al video, y se suscriban a mi canal, y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto. Igual, amigos, en la descripción están mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, Facebook, redes sociales, en las cuales me la paso publicando noticias, creando contenido con las piezas a mi espalda, y al igual. Si buscan saludar, tienen algún comentario, o necesitan ayuda con algún Funko Pop, ahí estamos a la orden, amigos. Nos vemos, hasta la próxima.